Hola, yo soy Karen y yo vivo en ASMR Dulces Sueños Mi finalidad es que ustedes suerman y tengan dulces, dulces sueños Hoy voy a hacer un poco de sueños con la boca Y pues estoy muy contenta de estar revisando esta colaboración con MOL Miren Son unas gomitas Es un poco respecto a como conocí a MOL Bueno, como conocí a MOL Yo lo conocí porque fue uno de los primeros videos que vi Y me encantó El primer video que vi fue uno de Donde canta la de La de la lechuza Y todavía eran videos muy caseros Ahorita ya mejoró muchísimo su calidad Pero eran videos muy caseros Y cantaba algo así como Es uno de los videos que me gustan mucho, 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 mucho de él Y es uno de los primeros videos Bueno, no de los primeros videos Pero sí de sus videos más caseros Más caseros, más caseros, más caseros, más caseros Era una bolita O sea, estaba mucha bolita Y esa más grande Y su estudio de donde grababa Era así como Se ve al fondo de su casa De un pasichito se me acuerdo muy bien y me gusta mucho porque su voz es muy relajante y le hacía que la lechuza la lechuza hace shh la lechuza la lechuza hace shh espero que les haya gustado este pequeño muestra de lo que puedo hacer y pues bueno muchas felicidades amor por sus dos aumentoscriptores que va que huele para mucho más y pues bueno les mando muchos saludos y esperemos amorfea juntos chao